CREED EN SUS PROFETAS La palabra, CREED EN SUS PROFETAS, también llega con un capítulo por día, pero complementado y auxiliado por el consejo inspirado del espíritu de profecía, que es la inspiración que recibió Lena White y que fue escrita a través de muchos mensajes. Recibió ella cerca de 2.000 a lo largo de su vida y que fueron compilados en diferentes libros con temáticas que por la similitud de los temas fueron compilados en libros. Ahora los tenemos como la biblioteca del espíritu de profecía. Ya estamos comenzando. Bienvenidos todos. Una alegría compartir estos gratos momentos junto al Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Y estamos para cerrar el libro de Hechos, el último capítulo. Estamos para reflexionar sobre algunos asuntos de destaque de este capítulo. Y estamos agradecidos porque ustedes también están allí acompañando este momento. Así que vamos directamente entonces a las reflexiones del día de hoy. Pablo está en viaje hacia Roma por el mar Mediterráneo. Ha tenido muchas dificultades. Y como vimos ayer, está enfrentando un naufragio. En realidad ya está terminando el naufragio. Alcanzan a llegar a una isla conocida, la isla de Malta. Y allí logran salvar las vidas de todos. Interesante que Dios le había dado una visión a Pablo. No te preocupes. Todos van a vivir. Era muy extraño que en un semejante naufragio, alguien o unos cuantos no murieran. Pero en este caso se salvaron todos. El texto dice que llegaron, pudieron ir hasta la isla de Malta. Y entonces dice que los lugareños los trataron muy bien, con no poca humanidad. Encendieron fuego, nos recibieron a todos. La inspiración nos da algunos detalles más de para qué fue esa reunión de encender el fuego. Y digamos, tal vez celebrar un poco el hecho de que habían salvado la vida. Todos, sin excepción, en el barco. Vamos a leer lo que Elena de Guay escribió. Cuando se pasó lista no faltaba uno solo. Cerca de 300 almas, marineros, soldados, pasajeros y presos, soportaron esa mañana tormentosa de noviembre en la costa de la isla de Malta. Hubo algunos que se unieron con Pablo y sus hermanos en dar gracias a Dios quien les había salvado la vida y los había llevado sanos, salvos a la tierra a través de los peligros del mar. O sea que lo que Pablo y sus compañeros hicieron fue agradecer a Dios porque si se habían salvado en medio de la tormenta y del naufragio era gracias a Dios. Realmente esto fue un culto de acción de gracias, ¿no? Celebrando la vida, la protección de Dios. Y gracias a este hombre que era fiel, toda una multitud fue preservada. Mucha gente estaba viajando en el barco, era bastante para ese tiempo. Unas 300 personas, ¿no? Sí, soldados, pasajeros, marineros, presos, todos. Así es Dios, ¿no? El cristiano es como la sal que preserva todo lo que está a su alrededor. Dice Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos, ¿no? Y por el creyente son bendecidos quienes están a su alrededor. Así como habrán, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Avanzamos un poco, está terminando el libro de los hechos, el último capítulo. Finalmente Pablo llega a Roma, después de muchas luchas, de dificultades en el viaje. Pero una cosa interesante es que el centurión entrega a los demás presos al prefecto, pero a Pablo le permite vivir en una vivienda alquilada, en una posada. Y allí pasó dos años. Y lo primero que hace es pedir a los líderes judíos que vivían allí y que no sabían de este encono que tenían los líderes judíos de Jerusalén contra él. Entonces, él los manda a llamar y les dice, miren, les explica, yo estoy aquí por causa de que fui denunciado, etc. Ellos dicen, no sabemos lo que te pasó, no nos han llegado cartas contra ti ni nada, pero queremos escucharte. Hemos sí escuchado que esta secta de los cristianos está levantando mucha polémica en todo el mundo. Eso sí hemos escuchado, así que queremos escucharte. Y Pablo empieza a predicar. A dar defensa de su fe. De su fe. Lo interesante es que sí lo escucharon, pero no todos creían. Unos que eran sinceros creían y otros no. Termina el libro. Ya por la tradición de los cristianos, ¿no? La tradición cristiana sabemos lo que le ocurre después a Pablo, pero el libro no termina con una nota triste. Termina como que la puerta de la gracia y la misericordia continuaba abierta. ¿Será así? ¿Hasta qué momento la misericordia continuará? ¿Se acabará un día? Bueno, es muy importante eso, porque si hay un momento en que ya no habrá más tiempo, entonces tenemos que tener claro para aprovechar mientras haya tiempo, ¿no? Así es. En el libro Cada día con Dios, página 150, podemos leer lo siguiente. Todos tienen oportunidad de venir a Cristo y convertirse para que Él los pueda sanar. Pero llegará el momento cuando no se ofrecerá más misericordia. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Es decir, llegará el día en que la paciencia de Dios habrá colmado, ¿no? O sea, la paciencia de Dios tiene un límite. Dios va a hacer justicia. Dios está manifestando misericordia, pero Él va a hacer justicia. Él quiere salvar al pecador, pero quiere terminar con el pecado. Entonces, hay un tiempo general para la humanidad que se conoce como tiempo de gracia. Pero por el otro lado, como ninguno de nosotros tiene comprada la vida para de aquí a un ratito, de aquí a un minuto, de aquí a la semana que viene, así que mi oportunidad es ahora. Nuestra oportunidad es ahora. Por lo tanto, es muy importante entender que aun cuando haya todavía un corto tiempo de gracia para la humanidad en general, nosotros tenemos nuestra oportunidad ahora en este momento. Qué bueno es saber eso, ¿no? Dios ha tenido una muy extensa paciencia. Algunos calculan una paciencia de alrededor de 6.000 años de la historia del pecado en este planeta. Es mucho tiempo, pero el Señor dice que es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la arrepentida. Esta es la razón. Y eso es una buena noticia para todos, ¿no? Sí, claro, porque es una buena noticia, pero no tenemos que abusar de la buena noticia. Claro. Todavía hay tiempo, el tiempo es breve, pero como el tiempo es frágil, la vida nuestra es frágil, y entonces el tiempo es ahora. Justamente, amigos, hoy, decía el apóstol Pablo, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. No tenemos la vida asegurada, la vida es frágil, así que aprovechemos, que hoy conocemos, hoy podemos profundizar y hoy también podemos ayudar a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Dios, comparta estas verdades con sus seres queridos y juntos podamos ir, construir un camino. El Señor ya lo ha hecho, solamente tenemos que transitar por él. Vamos a ir a un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar en la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, nos aprestamos a terminar por hoy este programa, pero cada día tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes un nuevo consejo. Y tenemos que insistir con un concepto bíblico muy claro. Pablo dice, ahora es el día aceptable de nuestra salvación. Pero dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como en los días de la provocación. Así que aun cuando pueda todavía haber un corto tiempo de gracia por delante, el único tiempo que individualmente nos pertenece es este momento. Por lo tanto, vamos a aprovechar este momento para hacer lo más trascendente que tenemos para hacer y es ponernos de parte de Dios, porque queremos con Él compartir una vida para siempre. Ahora vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das ahora. Ahora nos das una oportunidad a todos. Y queremos aprovechar esta oportunidad para renovar nuestra fe, para renovar nuestra esperanza, para asumir un compromiso nuevo de estudiar tu palabra, para caminar en tus caminos, para hacer tu voluntad, para integrarnos a tu familia aquí en la tierra y para ser parte de tu pueblo que se prepara para la eternidad. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado por hoy, pero nuestra caminata a través de las Sagradas Escrituras todavía no concluye. Tenemos cartas del apóstol Pablo, tenemos visiones de lo que será el fin del tiempo. Todavía estamos en esta carrera. Y gracias a Dios por la oportunidad de poder estudiar su palabra un capítulo por día. Mañana nos encontramos, Dios mediante, a través del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.